Mi nombre es Tania Paz y estoy aquí en la presentación de los primeros dos libros de la Biblioteca del Bicentenario. Se van a difundir las obras más importantes, que sean consideradas las más importantes de nuestro país. Es importante porque tenemos las mejores obras del país, de los mejores autores compilados, fácil acceso, un precio accesible y que pueden leer. La intención es de que los jóvenes vuelvan a leer, pero lean obras seleccionadas, lean lo mejor que tenemos. Nos han hecho la entrega de este libro, que me parece que es un libro bastante interesante, bastante importante, porque habla mucho de la narrativa boliviana, sobre todo hablar de un apoyo a la literatura boliviana más que todo. Me siento muy satisfecha, es la primera vez que la literatura infantil se la toma con seriedad y se la toma en cuenta en una colección tan importante como son los mejores 200 libros de Bolivia que van a ser parte de esta colección. A mí me parece algo súper interesante y súper lindo que motiven a la juventud, a los estudiantes más que todo, a la literatura, a la lectura y más que todo también a estudiantes que muchas veces están perdidos. Y bueno, es un medio accesible para que nosotros podamos entender más un poco de nuestra cultura, un poco de la literatura en general y de nuestra propia cultura. ¡Suscríbete al canal!